Felipe, Amoedo y Larrea, Quilmes Oeste. Hace menos de media hora se produjo un accidente en donde esta camioneta Toyota Hilux embistió contra este Fiat Siena. Hubo heridos. Los ocupantes de este vehículo no llevaban cinturón de seguridad. Y tuvieron que ser trasladados por el SAME. Esto ocurrió minutos pasadas, las 9.30 de la mañana del día de hoy, viernes. Como consecuencia del impacto, además de los daños humanos, una de las puertas de este vehículo terminó saliendo de su estructura. Y por presunto impacto de la cabeza del ocupante de la Toyota Hilux, quedó abollado este parabrisas. Así como el capó levantado y la estructura totalmente rota. Según las primeras informaciones, la camioneta iba en zigzag hasta que dio contra este vehículo. Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 7 y 20 de la mañana. Ahí vemos cómo quedó el interior del vehículo. Totalmente destrozado. Y las personas fueron trasladadas hace poquito, hace menos de 9 y media de la mañana, hacia el hospital de Quilmes. Isidoro Iriarte. Aún no se sabe su pronóstico. Igual ya tendremos más novedades cuando suba. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias!